Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado de 54 años se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína. El segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. En todas las audiencias, Juan Orlando Hernández se ha declarado inocente de todos los cargos que enfrenta. Pero existen pruebas que el exmandatario mantuvo vínculos con todos estos personajes del narcotráfico, la cual es una mafia que aún continúa en Honduras. Y quizás, oh, mantiene el carrete de todos los hilos del poder. Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal. Y esperando que la llave mágica les salga. Cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos. Además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y exdirectores de la policía de Honduras. Aquí todos los que son acusados de acuerdo a la ley y al debido proceso tienen que retener en cuenta. No importa si es de cuello blanco como que llaman, lo tiene por pata o no la tiene, todos. Más grande y con mayor influencia social, político y económica en los últimos años en los tres países del Triángulo Norte. El exlíder del cartel Los Cachiros, David Lionel Rivera, que también es testigo clave en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, alias Hobb, el cual aún opera bajo perfiles ocultos. Y en una extensa red de la mafia de narcotráficantes, los señalan como un cartel fuerte, dan a conocer cómo compraban a militares y policías y a grandes figuras políticas del país hondureño. Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo. Recordemos que así como Guatemala, Honduras se ha convertido en un eje principal por su posición geopolítica y geoestratégica para el tema de conexión entre los cárteles suramericanos que provienen de distintos países y los cárteles mexicanos que están instalados en estos lugares. En esta situación del narcotráfico, es decir, se tenía la complicidad desde los presidentes mismos, del ejército, obviamente, de las fuerzas policiales y eran capaces de imponer inclusive quienes iban a ser los ministros de encargados de seguridad para que, por supuesto, beneficiaran las acciones delictivas. Y ahora, por supuesto, todos ellos, sobre todo los que ostentaron la presidencia. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína, cuyo destino final fue Estados Unidos. El mismo 5 de febrero de 2024 se llevará a cabo el juicio contra Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, tras declararse no culpable y no llegar a un acuerdo con la Fiscalía de servir de testigo contra otros acusados en el tráfico de drogas. El cual decidirá tras los testimonios de los colaboradores vinculados al caso, el cual ya tiene tres acusaciones sobre la mesa. Faltan las declaraciones de los implicados y asociados al juicio como el del Tigre Bonilla y el primo de Job, Mauricio Hernández Pineda, lo cual no se sabe qué pueda pasar. Por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada. ...donde se presentarían las pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados a este caso y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Hernández sirvió dos mandatos presidenciales consecutivos en Honduras del 2014 al 2022, cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. El expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano, Tony Hernández, después del veredicto final de Castle en 2021. El cartel de los Hernández Alvarado se manejaba por toda duda ligada a varios exponentes del narcotráfico, los cuales el mismo Juan Orlando Hernández los mandó a extraditar. No cabe la duda de que más de uno están en su contra, ya que fueron presionados por el mismo HOP. Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir al patrón. Juan Orlando Hernández Ya muchos han cantado, pero la orquesta completa no ha tocado. ¡Ja! Estará contra las cuerdas en esta dura batalla. Sin escuchar la campana, la pelea no termina. Susos Juan Orlando Hernández ha sido nombrado en diferentes casos que actualmente están siendo judicializados en las cortes dentro de Estados Unidos, nombrado dentro de ellos como oficial número uno y actualmente en el juicio de su hermano y en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, como CS4. Para llevar a cabo las actividades de tráfico de drogas dentro de Honduras, el cartel Hernández Alvarado se alió con dos bloques de traficantes que operaban en el este y oeste de Honduras. En el este de Honduras podemos mencionar a Giovanni Fuentes Ramírez, Davis Leónel I, Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los cachiros, y Carlos Lobo alias El Negro No. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.